Volvimos, gente. Y bueno, revisando los nuevos eventos que han llegado por la colaboración con Demon Slayer, nos encontramos con esto de aquí. La ruleta Inosuke. El hype que esta colaboración trajo sin duda emocionó a muchos, ya que era una colaboración deseada y al fin esta sería realidad dentro del juego. La cosa es que esta vaina que están viendo en pantalla solo duraría del 30 de septiembre al 1 de octubre. O sea, un par de horas y nada más. Y para hacer las cosas mucho más feas aún, esta ruleta vendría con mucha trampa. Para sacar el traje tenías que tener mucha suerte y que de 9 objetos que habían en el evento te tocara el premio principal. O si no, pues te iba a tocar llegar a los 200 tokens de estos para sacar el traje. Y bueno, sabrá Dios cuántos diamantes tendrías que haber invertido para hacerlo. En fin, el evento fue un dolor de cabeza. Fue una estafa y el traje ahora a la actualidad, pues, se está volviendo de los más deseados y de los más caros del juego. Porque obviamente la ruleta ya acabó y no mucha gente pudo sacársela. Pero como es de costumbre, al inicio la gente lo desea tanto. Pero pasando los meses, la misma comunidad se empezará a olvidar de este. Y pasará a ser uno más del montón. O sea que quedará en el olvido. Y es por eso que en este video, y bueno, con esta pequeña introducción, deseaba recordarles un par de cosas que antes eran deseadas, adoradas y queridas por la comunidad, y que ahora, pues, están en el olvido. Ya nadie o casi nadie las usa o dejaron de usarlas, debido a que, bueno, no son lo mismo de antes, ya que siempre salen cosas nuevas y, bueno, las reemplazan. Así que ya lo sabes, mi hermano, ponte cómodo, deja ese bello like que siempre me ayuda, y vamos con el video que va a estar buenazo. Los influencers oficiales de Garena siempre se diferencian de la comunidad por razones que muchos conocemos. Siempre tienen algo en sus cuentas que los hace ver como influencers. Recordemos aquel 2020 donde el emote de Buya era lo más visible y notable de un influencer. Un emote que era exclusivo para pocos y que la comunidad entera lo deseaba. Todo el mundo sabía que si alguien hacía ese emote, automáticamente sabían que era influencer. Tanto así que hasta hubieron bugs en el juego para poder tener el emote y presumirlo. Recordando que al exponer este bug le costó su puesto dentro del programa a HGames. En fin, ese famoso emote de Buya era uno más del montón, el cual, pues, estaba en otras regiones para todos. Pero para los que éramos influencers en esos tiempos era exclusivo ya que en la tan solo lo teníamos nosotros. Pasando el tiempo y de verdad, pasando mucho tiempo, Garena decidió traer este emote a la región de Latam para que así todo el mundo lo pueda usar también. Después de tanto tiempo, al fin la comunidad iba a tener ese emote en su poder. Entrabas al lobby y todo el mundo tenía ese emote equipado y todos lo hacían en las partidas. Ya todo el mundo se podría querer influencer. O al menos la satisfacción de poder tener un emote tan deseado. Hasta que bueno, de tanto usarse, de tanto verlo y de tanto berriarlo, poco a poco los jugadores dejarían de usarlo. Con la llegada de nuevos emotes, pues, empezarían a reemplazarlos. Hasta que al día de hoy ya casi nadie se acuerda de su existencia o tal vez ya nadie desea equipárselo. Y es que vaya tiempos aquellos donde este emote era la sensación y hoy en día simplemente es uno más del montón. ¿Y ustedes se acuerdan de este emote? ¿Lo siguen usando o ya se les quedó en el olvido? Si retrocedemos para recordar las fechas del 2019 y 2020 nos encontraremos otro tipo de jugabilidad, otro tipo de meta también. Pero lo que más destacó de estas fechas era el deseo que la comunidad tenía hacia un arma. Y en esta ocasión era la M10-14. Todos recordamos aquellos tiempos en donde jugar duelos de escuadra o clasificatoria con escopetas era muy viable. Ya que era un tipo de arma letal a corta distancia y te aseguraba la kill porque sí. En aquellos tiempos las skins de armas con atributos no eran tan notables ni tampoco tan indispensables. Pero un día de la nada una skin para la M10-14 llegó y rompió por completo el juego o el modo de juego. Recordando que bueno, en esos tiempos también había la M10-14 de doble de daño pero no fue tan usada como la M10-14 de doble de velocidad. Y estoy hablando de la M10-14 Ojo de la Muerte. Una skin de arma que llegó al juego para más o menos junio del 2019. Ya más de 4 años atrás. Todo el mundo hacía videos hablando de esta skin y comparándola en todos lados. Dando como resultado que esta era la mejor del juego. Y es que para las skins de M10-14 que habían en esos tiempos el doble de velocidad en un escopeta era sin duda otro nivel de destrucción. Tú escuchabas un enemigo con esta arma en partidas y lo primero que hacías es correr por tu vida. Solo con escuchar a distancia ese doble de velocidad que esta arma tenía ya sabías que la cosa iba a estar difícil. Hasta que como siempre sucede pasando el tiempo Garena iba a traer más skins parecidas o con algo que supere a este M10-14 Ojo de la Muerte. Para que la comunidad pues invierta en el juego y se vuelva pues ya su pay to win. Trayendo exactamente un año después o sea para julio del 2020 la incubadora más rota de las M10-14. La famosa incubadora Revolución Apocalíptica. Donde como ya todos deben de saber llegarían skins con atributos para cada gusto. Donde nos encontraríamos skins con doble de velocidad skins con doble de daño skins con doble de rango y bueno con más balas también. Dejando así de forma inmediata a la M10-14 Ojo de la Muerte en el olvido. Aunque bueno esta sí demoró un poco más en ser olvidada porque la nueva incubadora al ser tan costoso y más difícil de caer la skin principal hizo que la comunidad que no recargaba se quedara aún con este modelo de arma. Pero bueno con el tiempo y el regreso otra vez de esta incubadora al juego ya haría que toda la comunidad tenga acceso y obtenga mucho más fácil una de estas. Y dejando ahora sí en el olvido la M10-14 Ojo de la Muerte. Y bueno cuéntame ¿Tú recuerdas esta skin de arma? ¿La usaste en sus tiempos? O bueno ¿Llegaste cuando ya existían las de la incubadora? Ahora sí con la llegada de los angelicales azules hace muchos años atrás este estilo de pantalones para Garena ha sido una buena fuente de ingresos recordando por supuesto los muy costosos que estos se han vuelto cada que llegan en algún evento. Desde los angelicales azules la llegada de los angelicales rojos sin duda fue otro acierto por parte de Garena. A la comunidad le gustó y así mismo los deseó. Pasando el tiempo otra vez Garena optó por traer otro color de angelicales los cuales serían amarillos. Estos con menos aceptación que sus anteriores versiones pero que bueno aún así fueron usados y aceptados. Hasta que en el 2022 Garena otra vez tras varias filtraciones y éxitos en otras regiones decide traer los nuevos pantalones angelicales blancos con la esperanza de que sean igual de exitosos que los azules. Llegaron la cosa estuvo bien la gente invirtió y los usó. La cosa acá es que fueron muy deseados muy usados en sus tiempos pero hoy en día si entras al juego y revisas a jugadores te darás cuenta que nadie los usa. O sea fueron tan deseados en el tiempo donde se filtraron en Brasil y querían tenerlos aquí en la TAN pero cuando llegó y pasó un poco más de tiempo ya nadie los usa simplemente fueron olvidados. Es graciosa la vez porque si nos damos cuenta los azules hoy en día a pesar de varios años de su salida siguen siendo los más usados por la comunidad mientras que los blancos los menos usados. Pero bueno me gustaría saber qué opinan ustedes al respecto de estos angelicales. ¿Los usaron? ¿Los usan? ¿O prefieren los azules? Me gustaría leerlos. Y si mi gente bella estas han sido hasta ahora tres cosas que antes eran bastante deseadas y que ahora pues están muy olvidadas. Cosas que la verdad con el pasar del tiempo era de esperarse que sucedan. En fin me gustaría saber qué opinan al respecto. ¿Alguna vez usaron alguna de estas cosas que salieron en el video? ¿O tal vez nunca tuvieron la oportunidad? Me gustaría leerlos en los comentarios. Y obviamente también me gustaría que comenten qué cosas ustedes creen que fueron en sus tiempos muy deseadas y que ahora estén olvidadas. Para ver si sacamos una cuarta, tercera, quinta, sexta parte quien lo sabe. Ya sabes que si el video te gustó puedes dejar ese bello like que siempre me ayuda y compartirlo con algún amigo que le pueda interesar el tema. Por mi parte un placer haberles traído el top del día de hoy así que bueno no se diga más y nos vemos en un próximo video. Adiós. Chau.